Desde Solorzano en la primera prueba puntuable, el trofeo Oliver Bani está aquí ya preparada. La vamos a recibir, la vamos a recibir con un gran aplauso. Va a aparecer ya Jimena de Roa, vaya escapada y además metiendo tiempo. En la última vuelta, todavía más tiempo para la corredora Jimena de Roa, la gran cabeza de carrera, la gran protagonista. Después de ese grupo que se formó de 12 unidades, que estaba tirando la corredora Claudia Sanjusto y Sandra Gutiérrez, se ha formado, se ha escapada por detrás haciendo de puente, está María Mediavilla y el grupo que comandaba Sandra Gutiérrez. Últimos instantes ya preparados Solorzano porque están aquí. Ya las corredoras comandadas por una gran Jimena de Roa que aparece ya en la línea de meta, gran final. Qué final, qué final para Jimena de Roa, que va a levantar los brazos arriba. Victoria, primera líder del trofeo Lieberman, la corredora Jimena de Roa, la vallisoletana. Gran victoria. Felicidades para ella y este aplauso. Final, final, final. Para la de Roa, victoria para la vallisoletana de Glacius Reta Vizcaína.